Bien, como frutilla de postre vamos a darle el toque final, el proyecto quedó realmente bastante bien, quisiera ver el tuyo después, ya que bueno, son muchas herramientas las que utilizamos y mientras más tiempo mejor va a ser el resultado. Hay un montonazo de capas, hubiera sido bueno trabajar con algunos grupos o poder organizarlas mejor, pero creo que anduvimos la verdad que bastante, bastante bien. Por lo pronto lo que vamos a hacer es el ajuste final parándonos arriba de todo, en la capa de arriba de todo y vamos a hacer esto, vamos al menú selección, le pedimos seleccionar todo y con todo seleccionado vamos a ir ahora a edición y le voy a pedir copiar combinado. Lo que hace es copiar todas las capas como si fuera una sola, es decir, Photoshop no va a discriminar por en qué capa estoy parado como para poder copiar, sino que detecta todo como una sola capa, así que copio y ahora nuevamente edición, pego. Fíjate lo que pasó, tengo una copia de todo, pero en esta capa totalmente individual y como ya entendimos que el hecho de trabajar inteligente está bueno porque te ahorra ciertos pasos o si te arrepentiste o querés hacer una modificación, en algún momento lo podés hacer, vamos a convertir esta capa en objeto inteligente. Clic derecho acá al costadito, le pedimos crear o convertir objeto inteligente y ahora sí podemos aplicarle cualquier tipo de efecto para que esto tenga algunas mejoras. Podés aplicar cualquier tipo de filtro y en mi caso voy a mostrarte uno más que también te recomiendo que lo experimentes un montón que es justamente este, Camera Raw Filter y la realidad es que muchos proyectos se le da el toque final con este filtro. Fíjate, una vez que acá entré tengo esta ventana así flotante donde puedo ver el resultado final y acá a la derecha tengo un montonazo de herramientas que me pueden servir por ejemplo, si tienes algún perfil guardado podés elegir alguno que tengas o vas de acá en adelante, temperatura color más hacia los azulados, más hacia los cálidos y podés ir combinando. El tipo de tinta más hacia los verdes, hacia los magentas, ojo con estas combinaciones. Exposición, cantidad de luz que entra en la cámara, más o menos, contraste, más o menos contraste, highlights que son como iluminaciones, esto lo que hace es aplicar luces a la iluminación o sombras a la iluminación. Entonces podés mejorar lo que es el contraste, iluminación, colores de forma totalmente puntual, shadows, sombras, las sombras sean más oscuras o las sombras más claras, los blancos más oscuros son más claros, los negros más oscuros son más claros, esto si me encanta la textura que sea más intensa o no, entonces mira hago un clic acá para entrar en zoom, ahí está, con menos textura todo se ve como más desenfocado, con más textura, se nota mucho más la textura del proyecto, claridad también, mejora las texturas, y de hace, también, trabaja todo sobre contrastes y texturas. Esto es cuestión de encontrar el punto clave, por eso digo, dedicale un gran tiempo a encontrar la mejor configuración. Unas opciones adicionales son acá abajo, fíjate, eso te permite ver el antes y el después, clic y arrastro, ves, a la izquierda es antes, a la derecha es después, y te permite, como, probar las diferencias, vamos a cambiar la vibración de color, que es una especie de saturación, acá abajo la saturación, más fuerte los colores, fíjate a la derecha, me está gustando mucho más el detalle de color, aunque se reviente un poco ahí en la parte de la remera, bien, curvas, las curvas de color, puedo hacer clic y arrastrar y modificar los colores en base a esta pequeña curva, puedo hacerlo de forma totalmente diferencial, detalle si está bueno para trabajar con esto, el enfoque, mirá, vamos a hacer un pequeño zoom ahí, más enfoque, reducción del ruido, esto está bueno porque aquellas zonas como acá, que hay un poco de ruido, puede haber, ahí está, a lo mejor un montón, mirá, sin noise reduction, se ve como todo el ruido de los píxeles bien rotos, en cambio con el noise reduction, lo desenfoque un poco, y acá también, colors noise reduction, también, mirá, esto sirve muchísimo, mirá el brazo allá atrás, lo mejora impresionantemente, y así un montón más, por ejemplo, color mixer, acá podríamos combinar o modificar colores en base, por ejemplo, ahora los azules, los azules hago que sean, que tiendan hacia cierto tipo de tinte o tenga más o menos saturación, por ejemplo, voy a elegir los violetas o los púrpuras, qué púrpuras tiene en la remerita esta, así que hago que el tono del púrpura sea más azulado o mucho más púrpura todavía, algo así, la saturación enfocada en la gama de los púrpuras sea tipo blanco y negro o más saturada, o la luminancia, la cantidad de luz más oscura, más clara, es un pequeño ajuste que realmente puede servir bastante, y así hay muchos más, estos en realidad te dejo para que los experimentes, estas son cosas que yo por ahí mucho no soy de utilizar, sí en fotografía está bueno para poder aprovecharlo, ya que Camera Raw es una especie de filtro, como lo que tiene Lightroom, que es específico de fotografía, Geometría, estas ya son para fotos que se pueden corregir el tipo de efecto de lente, efectos de grain, como de ruido, este tipo de ruido sirve bastante como para poder empatar las imágenes, está bueno, o viñeta, si no le escribo cero, le escribo cero acá, ahí está, y no mucho más, y Calibración, y podría modificar en base a los colores primarios, su tono y saturación, tiene muchísimo, pero muchísimo detalle, y tené cuidado con los botones de acá abajo, porque podés como hacer algún cambio erróneo en este caso, así que tené cuidado, mantengo el clic izquierdo acá, y te muestra las diferentes tomas, por ejemplo, vista común, el antes y el después, como estoy viendo ahora, o que te combine la imagen, que te combine la vista, y ves, izquierda antes, derecha después, mira, vamos a probar este, fíjate, a la mitad de la pantalla está como, la diferencia, si yo desplazo de un lado o de otro, se ve a la derecha después, a la izquierda antes, me gusta mucho más como está ahora, ni hablar, ni hablar, y bueno, así tendría otra opción más, por ejemplo, arriba y abajo, abajo y arriba, yo, me quedo con este, me gusta muchísimo más este, y esto se usa, fíjate, la herramienta lupita o zoom, es como la de siempre, la herramienta manito, es como lo de siempre, así que fíjate la remera, mira, cambia muchísimo, pero muchísimo, así es, hay otras herramientas, después si querés, podés verlas, como este, que ayuda a restaurar ciertas partes de la imagen, este otro para trabajar con máscaras y hacer unas mejoras, este otro para ojos rojos mejoras, y este otro para ciertos presets y configuraciones, yo la verdad que hasta acá estoy más que perfecto y conforme, así que le doy al botón de ok, ahí se aplico todo, y fíjate que en esta capa nueva que me quedó acá arriba de todo, es donde se aplicaron todos los efectos, y de vuelta, como esto es un objeto inteligente, tengo la máscara donde yo podría pintar, como le hicimos anteriormente, tengo acá el filtro que utilicé, puedo activarlo o desactivarlo para ver cómo queda o no, e inclusive puedo darle doble clic al nombre, camera raw filter, tucu tucu, y otra vez vuelvo a la instancia previa donde yo estaba configurando, lo bueno es que recuerda toda la configuración, y es como si nunca hubiera aceptado, ni hubiera salido de este panel, puedo continuar configurando que no hay ningún tipo de problema, así que quedó perfecto, me encanta cómo queda, y este sería, ahí se puede ver allá atrás el otro proyecto, control z, saco el ojito de esta capa, antes, después, antes, después, esos pequeños cambios realmente hacen la gran diferencia, como viste, camera raw es potentísimo, yo creo que podrías quedarte ahí un ratazo enorme, y sacarle un montón de provecho, pero eso sí, de esto que hicimos, no sirve de nada, sino guardamos o exportamos, para poder compartir, así que vamos ahora a lo que sigue, que es ver cómo nos conviene exportar nuestro proyecto.